El carro empieza a rodar, y pues echamos tres vueltas, dos vueltas y media, una cosa así, el carro quedó hecho pedazos, pérdida total, este, por suerte, atrás de nosotros venía un carro, justo atrás de nosotros venía un carro que vio todo el pedo, y se bajan de volada a ayudarnos, nos piden los celulares, a ver, prestenos su celular, déjame, ¿a quién le marco? Y la chingada, no, pues márcale a mi papá, este, márcale a la ambulancia, márcale a no sé qué, y pues ahí sí, ¿no? ¿Pero tú, o sea, chocan y todos se bajaron caminando? No, bueno, mira, yo me bajé todavía con la vista nublada, viendo medio negro, así como que aturdido, y así como que, ¿qué pedo? ¿Tú ibas atrás? Yo iba atrás, ajá, y este, mi primo, pues se baja como que, pues a duras penas, también así con el brazo quebrado, este, Esteban, el que iba atrás también conmigo, este, creo que él ni siquiera se dio cuenta a qué hora se bajó del carro, probablemente hasta salió ese.